Más informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, defendió en Yakarta la necesidad de combatir el cambio climático antes de que llegue a un punto de no retorno, esto durante el comienzo de una visita oficial a Indonesia. En una intervención en el centro de América ante un público formado principalmente por estudiantes, Kerry pidió la participación de todos los indonesios para impedir que las previsiones de los científicos se cumplan, que el nivel del mar suba un metro durante este siglo y cubra grandes extensiones que hasta ahora son habitables y que además mueran especies y también más sequías y menos agua y la transformación de la agricultura. El jefe de la diplomacia dijo que la lucha contra el cambio climático se había convertido en una prioridad para la administración del presidente Barack Obama.